El Pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó en la sesión ordinaria de este miércoles un punto de acuerdo en el que demanda al Congreso Federal echar atrás el impuesto a las gasolinas al tiempo que exige tanto al Gobierno Estatal como a la Procuraduría Federal del Consumidor implementar las medidas necesarias para evitar que las empresas de transporte aumenten el precio del pasaje y las tiendas incrementen el costo de la canasta básica. Con el voto de todas las fracciones parlamentarias, incluida la del Partido Revolucionario Institucional, que en 2014 promovió las reformas estructurales que prometían que el costo de los combustibles sufriría una reducción, el Congreso del Estado demandó también al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitcuribreña, un informe pormenorizado de los planes y programas previstos para Oaxaca con el propósito de mitigar los efectos derivados del alza a las gasolinas y el diésel. Se puede venir el aumento que ya está, aunque no es oficial, ya aumentan los pasajes en el servicio público, eso la servidora lo tiene que vigilar, entonces también a Profeco que vigile también no hay incrementos en los productos de la canasta básica, viene una serie de problemas de que nosotros como diputados, los 42 diputados nos pusimos de acuerdo en estar del lado de los oaxaqueños, solidarizarnos con este problema y buscar la ruta alterna para poder resolverlo. Pues no podemos adelantarnos de esa manera que haya una crisis, pero de que impacta de manera directa o indirecta el incremento de las gasolinas sí lo impacta. Todos de alguna manera, tanto lo que comemos, lo que consumimos, en donde viajamos, es mediante el gasto del combustible y pues al aumentar el precio pues aumenta de manera indirecta todo lo demás. En el cuarto y último punto del documento, el legislativo demanda al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, vigilar a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte, que los concesionarios del transporte público respeten las tarifas preestablecidas y no realicen ningún tipo de incremento o de lo contrario, se apliquen las multas y sanciones correspondientes. Entonces, al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Irineo Molina Espinosa, no quiso opinar sobre si esta crisis podría escalar en el ámbito estatal al nivel de violencia registrado en el Estado de México y en la Ciudad de México. Pues esperemos que no. Por eso, por eso, como funcionarios, como legisladores, tenemos que darle la confianza a la gente que no están solos. Cuando dar la espalda a esos problemas es cuando se desatan las problemáticas sociales. No lo deseamos para Oaxaca, ni lo mencionamos porque Oaxaca no lo merece. Al contrario, hay que buscar la solución a los problemas y nosotros ya hicimos la primera parte y sobre todo de que va a seguir la puerta abierta a discutir de qué manera, en dado caso, no se escuche esta petición que mandamos hacia el legislativo y hacia los demás órganos de gobierno, si no se escucha ver de qué manera auxiliamos ante esta problemática que vive el Estado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.